La comarca del Giloca sacará próximamente a licitación la puesta en marcha del servicio de camión desatascador. Ante este inminente proceso, la institución quiere advertir a los posibles candidatos a la prestación de este servicio de que deberán estar en posesión de las licencias y autorizaciones expedidas por la administración competente, como es, en este caso, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El camión desatascador es un bien que la comarca del Giloca pudo adquirir mediante los fondos de desarrollo territorial y rural concedidos por el Gobierno de Aragón en este ejercicio. Todos los interesados en recibir más información sobre este proceso pueden hacerlo en la propia comarca del Giloca. Se supone que sobre enero tendremos las bases, entre que se publican y tal, pues ya saben que pasará un mes y medio o más o menos. Pero sí que es necesario para los que estén interesados en este servicio que tengan las autorizaciones que el INAGA les pida. ¿Qué autorizaciones son? Pensamos que son la de residuos peligrosos y no peligrosos. Y una autorización para vertido en depuradora respecto a los lodos. Pero sobre todo que se pongan en contacto con INAGA los interesados.